En solo cuestión de segundos, Esteban Jiménez vio como un vehículo arrastró su motocicleta y cinco más que estaban exhibiéndose en un local comercial, en la Y en San Isidro del General. Los hechos se produjeron minutos antes de las 12 mediodía de este viernes. Por razones que se investigan, el conductor de un carro 4x4 perdió el control, se salió de la vía y arrasó con las motocicletas terminando en un precipicio de unos 3 metros como vemos en estas imágenes. El conductor logró salir por sus propios medios. Bueno, si acaso teníamos cinco minutos de estar dentro del negocio, estábamos cotizando unos materiales, perdón, unos repuestos para una motocicleta porque, bueno, mi cuñado él es mecánico. No, no, nosotros estábamos dentro del local cuando escuchamos nada más fue el ruido y nada más yo lo que di fue motos que volaron y el carro que pasó. Inmediatamente yo le dije a mi cuñado, ay Dios, se llevó la moto mía. Y efectivamente así fue, pero bueno, la verdad es darle gracias a Dios que fueron solo daños materiales, la verdad sí, muy agradecido con Dios que no pasó a más. Una de las empleadas del local comercial también contó lo sucedido a SN Sur Noticias este mediodía. Yo salí a atender, yo trabajo aquí, salí a atender a ellos, a los de esta moto y ellos entraron por repuestos, yo me senté y rápido vi pasar el carro que venía a toda velocidad de allá y pasó recto, se llevó las motos y cayó ahí. Al lugar, se hizo presente una ambulancia privada. En este caso, ninguna persona resultó herida. El conductor salió bien librado a pesar del impacto. La situación es la siguiente, se nos informa de un vuelco aquí en el puro centro de San Isidro y nosotros tenemos muy buena relación con Cruz Roja. En este momento yo llamo a Cruz Roja a ver si ellos disponen de ambulancia, ya que bomberos están en el lugar y ambulancia de Cruz Roja no hay. Me indica el oficial que no disponen de ambulancia, entonces con mucho gusto nosotros colaboramos con ellos. Llegamos al lugar, encontramos cinco motos chocadas, un vehículo volcado aquí, como se puede ver. Consultamos con ellos, había que revisarlos, chequearlos, a ver si tienen golpes, pero aparentemente está ileso, no tiene nada. La fuerza pública acordonó la zona para evitar que los curiosos complicaran la escena. Un percance acá de un accidente de tránsito. Tenemos un vehículo involucrado que impactó varias motocicletas, tenemos que verificar qué fue lo que pasó para posteriormente dar más detalles, pero eso es lo que tenemos en el momento. Las autoridades se reportaron que el hombre dejó la escena, pero fue encontrado rápidamente a varias cuadras del accidente y estuvo custodiado por varios minutos dentro de una de las unidades de fuerza pública, mientras se le realizaban los protocolos correspondientes, entre ellos la prueba de aliento. Él trata de correr, no sabemos si fue por el susto o si fue por la impresión o que de verdad se quería retirar, pero fue aprendido que es lo importante. En este caso, la alcoholemia evadilla dio positiva, pero dentro del rango permitido por la ley. Este medio conoció que quedarse dormido sería una de las causas de este accidente espectacular, que dejó solo daños materiales en el centro de San Isidro del General. ¡Suscríbete al canal!